Antológico, así podemos describir el fasca que Pepe Reina le ha dado a Nega, líder del grupo de los chicos del maíz, grupo de música vinculado a la extrema izquierda. Este cantante insultó a Pepe Reina después de que ésta aplaudiera a las caravanas que han abarrotado las principales calles de toda España. Mira que eres gilipollas, ya apuntabas maneras en la selección, eras el tonto del camarero o lo que se creía super gracioso y solo daba vergüenza ajena, y oh, sorpresa, al final se confirmó que eras gilipollas. El más gilipollas. Fascista de mierda. Ante este ataque a Pepe Reina, el guardameta del Aston Villa y uno de los deportistas más exitosos del deporte español, no dudó en responder con uno de esos fascas que hacen daño, menos clases de dignidad, campeón, escribió Pepe Reina al mismo tiempo que mostraba una imagen de Nega con el etarra Arnaldo Otegi, en la que el propio cantante presume de fotón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!